Tengo que irse a morir, la fortuna es mi ángel de ti Llevo hasta la luz desde el fin, y mi música se ha quedado conmigo Tengo que irse a morir, la fortuna es mi ángel de ti Llevo hasta la luz desde el fin, y mi música se ha quedado conmigo Atai Remix Sé que hay dinero allá arriba, sé que el anhelo prohíbe Si yo me gusta la vida, Chane siempre lo consigue Probar ricos que no tienes, aquí nadie te mantiene Chane hace lo que quiere, y cuando no tengo salida Yo me gustó la salida, me apoyan de la bebida Ellos no quieren que siga, y estoy matando la liga Yo tengo la corona, le diste a que se joda Yo tengo la corona, le diste a que me joda Yo nunca subo las leyes, cuando lloro uno yo pierde Solo un puta dinero, que yo se que no la quiero Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona, le diste a que me joda Yo tengo la corona, le diste a que me joda Este viento no quiero, que me joda Todo mi vida, te da de fuerte Y a la nieva por el chavo No se que vida me espera, pero yo vivo la hora Tengo mas en la cartera, esa puta profesora Nunca creyeron en mi, yo estando solo desde que nací Mi vida es intensa y ahora vivo así Vamos por mi, lucho por mi Por mi No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, volando hasta por la mañana No hay nada, volando hasta por la mañana Fue una persona, pero no va a ganar y buena gente Tranquil, se oye de morir La corona es mía, lloré de ti Llevo sangre azul desde que nací Y mi música es el pedazo de mi Sí, se oye de morir Entonces, ¿eh? Gracias por ver el video Entonces, ¿cuál es isminible? Gracias por ver el video